¡Vamos! 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 ¡Echate pa' acá! ¡Linda es! ¡Qué linda es! ¡Linda es! ¡Ay que vea es! ¡Linda es! ¡Que esa nena es linda hasta moviendo los pies! ¡Linda es! ¡Linda! ¡Linda y bella! ¡Linda es! ¡Es hermosa! ¡Linda! ¡Y don Cene! ¡Es hermosa! ¡Linda! ¡Y don Cene! ¡Aquadero! ¡Abo pasó, sí! ¡Pum! ¡Oh, maldita! ¡Oye, esto se está acabando! Los que no quieren que esto se acabe me acompañan al peredito, al peredito ¡Con la qué? ¡Con las manos! ¡Clape o que es, everybody! ¡Everybody, clápe o que es! ¡Y coge la manilla! ¡Cogela! 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 Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, porque tú eres la nena que toda la noche te hace feliz. Para mí, para mí, para mí, para mí, la quiero para mí, para mí, porque está sabrosa, para mí, deliciosa. Digo que no la he regalado, digo que no la he regalado, porque lo he regalado, está mal dejado. Para mí, eso me dijo, para mí, para mí, para mí, lo que se regala, para mí, 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 Por las manos Oye, 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 oye Todo el mundo, todo el mundo Me suben las dos manos y me lo vican para su izquierda Todo el mundo, todo el mundo Me suben las manos y me acompañan con esto que dice Y uno, y dos, acá 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 Y con las manos arriba Y las manos arriba ¡Gracias, Marigua! ¡Gracias! ¡Gracias! Viene ¡Gracias! ¡Gracias!